Santiago, nosotros vamos a nuestra tierra Porque tenemos el alma desde Juana Madera Y en el corazón te va a hacer una cadera Se va en la segunda Se va en la segunda lavar Dime estas palmas no me escucho Arriba mi fría querida Soy ese cantor, señor embajador Santiago, de fiel, gorena y un día Corro a su fiel, rompen ámaros Y tu corazón, gorena y nada de lo que salva de Dios A ver que se escuchan estas palmas Acorde el cielo abierto por un de muy bajo pueblo Para nuestra ruta lejos del reclamo de mi pueblo Porque es un honor muy bien Y tu corazón, gorena y nada de lo que salva de Dios No se puede adicionar el libro de geografía Porque le damos el mensaje al hombre ya la salida Y a las típicas conjuntos de toda la tierra Mía, los cantores están bien Y nosotras vamos a nuestra tierra Porque tenemos el alma desde Juana Madera Y en el corazón llevamos un típico de toda la tierra Dimele un aplauso ¡Muchas emociones! ¡Muchas emociones! ¡Gracias! ¡Gracias!